Haciendo yo directora también, eh, en Twitch Por si acaso Se nos ocurre ganar y ha habido algún problema técnico Eh, gente, Antonio Esperad que estoy aquí Ha pasado ahí por la valla Hacemos que ir No se ha enterado, eh Pero vamos, que ten cuidado que hay... La tienes aquí, la tienes aquí, eh, sube Ya me he subido Ya te he dicho yo que me andaba muy lejos La rata Me voy a bajar, eh Que son dos Pero afuera ya de una puta rata podrida Me he cargado yo y tú otro ¿Tú te has cargado al otro? Vale Sí ¿Te ha hecho daño? Pues sí, algo de instrumento Pues ven aquí, ven aquí Te falta pequeño o no, ¿no? No Ahí tenemos un espectador, pero que yo creo que es el bot El bot de Streamlabs A veces es que te pone un... Un espectador no es un espectador El espectador es el, digamos, el usuario de Streamlabs O de la mierda que tengas instalada No tengo, tengo un bot puesto ahí para... Luego si tienes ya un moderador pues el moderador, aunque sea un bot también es un espectador ¿Tú? Sí A ver, donde me llegaba yo El bot de Streamlabs Está aquí Aquí me sigue alguien, que ahora no estoy huyendo, ¿eh? No va a ver No va a ver Lo que te cae es súper fuerte No va a ver 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 Estoy pensando Antonio Que también puedes configurar Para estas situaciones Yo, por ejemplo, en el canal mío, cuando yo no estoy haciendo Streamlabs Tengo a... A un... Streamer de confianza que... Bueno, uno o dos Que streamea mi canal Entonces tú puedes ponerme a autorizarme a mí para cuando... Tú no estés... Eso que yo pueda transmitir a través de... De tu canal Sí Editar, vale El hombre se coge es por aquí lo de... Entonces salgo en mi canal y en el tuyo El stream Entonces no perdemos audiencia porque... Como tienes... Tan fieles Tan fieles Vale 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 Es que no ¿no? Antonio Habrá que moverse dentro de un rato Dos Aquí te dio A ver Se dice el Twitch El Twitch es muy pesado A veces me toca meter a mis códigos De segunda verificación Una tortura, de verdad Pues lo consigo Me has puesto tanta seguridad, Antonio A ver, voy a poner la grapo y ya está A ver, vámonos No, es que no consigo meter la clave Creo que te dice que no es esa o que te pide Que no, que tengo que hacer otra cosa Pues no sé qué coño es Que te mandan un código de eso De autentificación Yo ya tengo que ir a veces Que solo con usar otro navegador Ya me está Ya Es que es horrible, de verdad Muévete que viene la tormenta, eh Eso estoy haciendo, Antonio ¿Dónde estás? Pues 50 metros más atrás que tú Ven aquí Ahí quedate ahí Bueno, operación cebollón Cebollón bombón Tiene para que tirarnos Estás cogiendo trucos de gamer De gamer, pero de gamer gamer De gamer de los que saben Aquí hay una Voy a quedar por aquí Y cojo la Una grieta, ¿no? Una grieta, sí Pero de momento no la coge, ¿no? No Tenemos Es que yo sepa, ¿no? Voy a ver si pones tejado, Antonio A ver si nos juele por arriba Ya que si nos tenemos aquí, Antonio Ya, bueno Lo voy aquí Coge a la Greta A ver, Antonio ¿Dónde vamos? Para adentro Ya, ya Coge a ir ahí Lo más lejos posible Hay un par de medallones Bueno, mira, mira, mira Déjales No, de momento En ese fregado No me quiero meter Parecía gente muy violenta Sí Sí Vamos a coger aquí Arriba altura Bueno, ahí no os gusta por aquí Para meterse A ver Gracita de papi Si Esto es La columna solo Diez Es lo que tienen estos chalets gregos y romanos Que son de mucha columna Pues a lo mejor Antonio Mañana Viajo a Carraduro Mañana es jueves Sí Lo que quiere decir que a lo mejor a las 4 de la tarde Pues no estoy disponible para patrullar Vale Y mi padre también dijo que iba a venir no sé qué Y a las 3 de la tarde estaba aquí Pero vamos, se va a ir otra vez porque está en altudela 888863 Hay que moverse Hostia, lo que pasa es que aguanta un poco que veo medallones por allí No tendrás tiros de fusil ¿De qué? Algunos Así como 20 o 30 Toma Vale Con estos palos que quedamos sobrados Bueno, mira Yo tiro yo por allí ¿Tienes uno de esos verdes? Tengo un verde Vale Yo le voy a usar uno Creo que las otras dos parejas están hablando Que no llegan a ningún acuerdo Uno derribado Mójate aquí Esto queda otra vez verde Ya, ya Mira del aire Este es un topio que a lo mejor es interesante en tenerlo ahora al final Pues no se muere nadie Ahora 5 Oye, tenemos uno por aquí, ¿eh? Pues si la rodeo un poco A lo mejor es la viuda Otra vez se oye hostialidad, ¿eh? Ya, ya, ya Ya lo veo Eh, tres Tres Hostia, la viuda Solo queda uno La viuda esa tiene más peligro que un saco bombas, ¿eh? Y ya está por aquí, ¿eh? Estaba por aquí Estaba por aquí Me ha parecido Porque he oído un salto Y me parece que no era tuyo Vaya, vaya Toalla Y tiene medallón, ¿eh? La viuda O sea que ha cogido los medallones de los otros Mierito, tengo todo y más Bueno, pero sabemos dónde anda, ¿sabes? Ya, ya Y él no Bueno, un medallón se ha quedado fuera O sea, había dos medallones y uno se ha quedado fuera O sea, solo tiene uno Ya está por ahí, más o menos No sé si irá a por el medallón O no No sé, yo dije que vaya ni Cuidado que he oído un salto El plan es matar a la viuda Aunque sea de un susto, ¿eh? Vale Vea, siguiente Como tengo yo estas A lo mejor se las tiro cuando se llevo lejos Para meterla en la tormenta Ya, pero Te cuidan, no te des en los bubecillos Y el que se metan las tormentas de asco Que no te digo yo que vaya a pasar Pero, y sí, sí ¿Quién es para mover el del aire, eh? No, no he cogido el del aire Ni el aire, ni el fuego, ni la tierra, ni nada Solo armas vulgares y corrientes De matar Y no especialmente buenas Está por aquí esperando, ¿eh? Ah, no, bueno Espere, lo que quiera No sé si yo te vaya a buscarle Y nos acercamos al escudo, ¿eh? No, ponnos a tener una trampa Porque cree que vamos a ir Al, o sea, para que vayamos al medallón O sea, yo no iría, ¿eh? Yo, no, yo me voy a poner cerca de él Por si va él Ya le veo dónde está Vente para acá, ¿dónde estoy yo? Por ahí Ah, ya le veo yo el medallón Que no lo había visto yo Su puta madre esto, ¿no? A lo mejor tiene tiro, ¿eh? Para darnos Ya le veo Ya no está ahí, ¿eh? Ya te has ido tú también de aquí Sí, 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 sí Ya le veo Bueno, 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 Antonio Que tampoco era tan gamer, Antonio Tampoco era tan gamer Antonio, que parecía que... Le he dado yo algún disparo Sí, pero yo he ido por ahí Y se las ha comido todas, ¿eh? Había metido miedo a que si era muy gamer Que se llevaba muchos medallones Y al final ha caído, pues como cualquier rata catalana Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver Vamos ahora a la sala y... Yo lo voy a dejar Ahora vas a hacer unos... Volver a la sala Un poco de tertulia, pero... Porque si me quedo, pues... Pues, ¿qué pasa? Me tengo que ir a mitad partida y no Ya Entonces Te voy a proponer una cosa, Antonio ¿Qué? Como tenías problemas técnicos Me parece que tenías que resolver De contraseñas y patatín y patatón Cortamos retransmisión Sí, bueno Que ahora es de grabación Porque por tu parte no estamos en directo, ¿no? No Cortamos Cortamos Bueno, te diré que esto se ha visto en directo Gracias a PlayStation 5 Nuestro sponsor de PlayStation Vale O sea, si no lo ha visto, pues no ha querido En directo había Ahora va a hacer Entonces, mientras solucionan esas pequeñeces, pues... Ahora yo mis cosas Y luego si eso... Hacemos como ayer después de cenar